Tenemos ya en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández, ella es senadora del Partido Acción Nacional por Tlaxcala y presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. El tema que nos trae es el papel del Senado ante el vencimiento del plazo para el nombramiento del fiscal electoral. Licenciada Dávila, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles como siempre, gracias por la oportunidad de estar en el punto crítico. Y bueno, pues comentarles que lamentablemente el día viernes pasado venció el plazo para poder establecer nosotros como senadores este proceso de impugnación respecto de la remoción del fiscal en materia de delitos electorales, Santiago Nieto. Y yo lamento muchísimo, derivado de todas las voces que se han dado después de que Santiago Nieto, días antes de que venciera el plazo, decide no pelear más en la parte jurídica, en el Senado de la República, la posibilidad de volver a ser reinstalado como la oposición lo plantea. Mucho se comentó sobre si esta oposición era la correcta y sobre si había algunos otros intereses, amenazas o incluso este tipo de chantajes o extorsiones que haría el propio gobierno y el PRI para amenazarlo con algunas cuestiones que pudiera, llamemos de entre comillas, sacarle a la luz, que desde mi punto de vista son meras especulaciones. Creo que la posición de Santiago Nieto evidencia algo que me parece fundamental. Desde el momento en que el PRI decide hacer esta remoción y el gobierno ejecutarla, derivado de varias investigaciones, entre ellos las investigaciones de las nóminas que les eran descontadas a los trabajadores en Chihuahua con César Duarte, o de las nóminas que les eran descontadas en Coahuila con Rubén y con su hermano también de apellido Moreira, temas que estaban en esta fiscalía y evidentemente con el tema de Emilio Lozoya, que es quien da finalmente a conocer la carta donde solicita parte del expediente y se argumenta un tema de código de ética que había fallado Santiago Nieto. Desde el momento que hacen esta remoción salimos perdiendo y salimos perdiendo porque la discusión en el Senado debió haberse dado de inmediato al otro día. ¿Qué es lo que hicimos con este letargamiento que hace el PRI y el Partido Verde Ecologista en el Senado de la República en la Junta de Coordinación Política? Pues simplemente debilitar a un hombre que había trabajado de manera imparcial estos temas, ¿no? Y nada más concluyo diciendo que es lamentable porque evidentemente el PRI pelea un tema desde la ilegalidad, toda vez que en el caso concreto de la Junta de Coordinación Política, quien no la ocupa evidentemente no está de manera legal, pues no es la coordinadora del grupo parlamentario. Es lamentable y triste lo que pasó. Puedes agradecerte el comentario, licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido de Acción Nacional por Tlaxcala. Muchísimas gracias. Hasta luego.